A la cárcel fueron enviados los policías que habrían participado en las interceptaciones ilegales contra las ex empleadas de la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia. Se trata de un capitán, un intendente y dos patrulleros, quienes supuestamente indujeron en error a dos fiscales para que interceptaran a Marel Vismesa y a Fabiola Perea, las ex empleadas de Sarabia. Según la investigación, mediante informes falsos, los uniformados hicieron pasar a las mujeres como miembros del Clan del Golfo.